Acá seguimos. Estamos en Ciudades Invisibles, el programa de la Fiesta del Libro y la Rosa, en donde grandes autores reflexionan sobre las ciudades que habitamos y que también imaginamos. Pero vamos a hacer una pausa en nuestro formato tradicional para ver otra cosa, César. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Por un lado cierta tristeza, pero también por otro lado un poco esperanza y es como la idea de que tenemos nuestras ciudades vacías y si hay una ciudad que está particularmente vacía en este momento es nuestra queridísima ciudad universitaria. Son imágenes que uno, bueno, cuando tuve la gran fortuna de ser estudiante en CEU, pues lo que más me llamaba la atención siempre era que fuéramos tantos alumnos, que fueron unos campos y unas facultades tan vibrantes a cualquier hora en todos lados, en los caminos, en los pasillos, en las islas. Me cuesta muchísimo trabajo ver esta ciudad vacía, ¿no? Si algún recuerdo tenemos de los años universitarios, yo en filos y tú en ciencias políticas, ¿no? Así es. Es lo que dice, es lo que dice, es la multitud. El ambiente que hacen ríos y ríos de jóvenes, un montón de profesores, un montón de actividades culturales, un montón de intercambio y la cultura de la cotidianidad rozando los hombros de otras personas. Entonces, es bastante impresionante. Efectivamente, tiene algo de tristeza, pero también hay una cosa que a uno le dan muchas ganas de regresar. Que ya, salgamos a las calles y esa ciudad se vuelva otra vez habitable. Va a sonar muy ñoño, pero yo añoro el momento de regresar a la Biblioteca Nacional. Acompáñenos a ver este video y cuéntenos cómo han extrañado ciudad universitaria. Acompáñenos a ver este video. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.